Muy buena gente, ¿qué hay? Bienvenidos otra al canal Y bueno Hoy tendría que haber La décima misión de la campaña Pero como veis Tengo aquí la once Y es que he tenido Problemillas con Grabando La décima misión La primera vez que se me había copiado El juego y el ordenador, tuve que realizar el ordenador Y la segunda vez, lo tenía todo perfecto Pero en el final justamente se jodió En el plan, no puede ser tío Y ahí ya me cabreallé Pero bueno, hoy no estoy aquí para esto Si no que vamos a traer de fondo el Thanos World 1 Y mientras sí Porque no quiero hacer nada mientras Viola del Thanos World 3 Tengo sentimiento de contar con el juego La verdad es que Voy a decirlo, creía que era una mierda Y está bien pero tampoco Es que sea una mavilla A ver, ¿por dónde empiezo? Si lo sabéis Ya la beta está para todo el mundo Habrá gente que lo estime en Twitch Yo seguramente también lo estime esta tarde O alguno de estos días Y es broma que nada Los marines, el tutorial El tutorial El tutorial Se llama los marines Y el que probamos son los orcos Los orcos si me hacen una puta gracia Es que están guapísimos los orcos La torre WAG La torre WAG del Thanos World 1 También está en el 3 Y ahí donde se hace el WAG Pues para hacer una puta discoteca esa Y me encanta de verdad cuando se hace el WAG Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno Decir que el Thanos World 3 Yo estoy hablando con mis compañeros Y... Muy competitivo me parece Como han dicho Está muy enfocado en multijugador El Thanos World 3 Más que la campaña La campaña la han puesto por ponerle parece a mi Que me interesa jugarlo, sí Pero bueno, me parece que la campaña del Thanos World 3 No está tan currada como la del 2 Que era por esos planetas Tenemos que ir Tenemos que hacer la misión de Hacer otra cosa Lo que sea, ¿no? O como en las del 1 Que... Estar un planeta Y tener que conquistar por hacer puertos Por ejemplo como en el Dark Crusade O en el Solestown Por varias por ahí Tienen que conquistar por un incendio Creo que va a ser más como el 1 justamente Que creo que va a estar por un planeta O por varios Pues eso también por varios perfectamente Y... Tienen una misión ahí Y dependiendo de la raza que sea Pues nada Tiene que hacer el objetivo Que la he tomado por culo A ver... Bueno, como sabéis El... El... El Dark Crusade solo tiene 3 unidad... 3... Razas, perdón Marines Eerdas Y Orcos Una menos Que... Tanto el Dark Souls 1 como el Dark Souls 2 Y yo creo que lo han hecho eso para... Para... Que... Que... Que haga más equilibrio Que diga más equilibrio Que sea más equilibrio al juego Por una parte lo veo bien Pero en mi opinión El multijugador de mi no es lo que más me llame la atención De los Dawn of War, la verdad Me gustan más las campañas Entonces prefiero jugar a un juego Que tenga una campaña súper rarísima Como la del Dawn of War 2 o la del Dark Crusade Del Dawn of War 1 Solo esto no está tan corrada, pero la del Dark Crusade me gustó muchísimo Y la de Wind of Soul is different Y ya lo veré ya Entonces la del 3 no me apasiona tanto Y después vamos por el multijugador El Dawn of War 3 se parece muchísimo Pero buenísimo al Company of ¿Al Company of Hero era? Creo que sí, ¿no? Creo que era el Company of Hero El juego El juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial Es que se me olvida el puño del nombre Sí, creo que era el Company of Hero Creo que sí, sí, sí Creo que era ese Que creo que también lo enseñaron los que hicieron El Dawn of War 2 Se parece mucho al Company of Hero 2 Más que nada porque Esto tiene que elegir 3 unidades de elite de 5 De lo que hay en la beta No sé cuántas unidades más de elite, ¿verdad? Me parece que son todas No sé, ya de por sí ya te están quitando unidades Que eso no me gusta mucho, pero bueno A ver, da equilibrio para hacer más Unos juegos, ¿no? Unos builds y todo ese rollo Pero a mí no me hace muchas de esas cosas Yo prefiero siempre tener Todas las maneras de unidades en el campo de batalla En el Dawn of War 2 no es posible Vale, tiene mejoras Como en el Company of Hero Que tú puedes decirle Pues los... Tú hiciste más que nada de los orcos, ¿no? Que los orcos tienen mecanismos que cuando coges chatarra Pues se puladean, ¿no? Se mejoran Entonces, por ejemplo, cuando coges chatarra Pues puede hacer que se cubren O cuando esté... Cuando tenga alguna habilidad Hagan otra cosa Y así, ¿no? Todas esas cosas Pues o sea, esas son las mejoras Después unidades de elite tienen experiencia Aunque no sé si con la experiencia Con la experiencia sé que se consiguen los niveles Y los niveles, por ejemplo, si llegas al 9 Te consigues una skin de machilla Pero no sé qué más Porque no he tenido ninguna a nivel 1 Eh... Los tengo tan a nivel 1, perdón Eh... Después, en mi opinión Creo que... Para equilibrar muchísimo el juego Han quitado Unas cuantas unidades, bastante Se siente más que nada En los marines espaciales En los orcos, bueno No está, por ejemplo, en el mototanque Del Dark World 1 Eh... ¿Qué más? Eh... No sé si hay alguna unidad más que me falte Me parece que no Que están todas las unidades Que yo recuerde Creo que sí De los orcos están más o menos todas No hay de algunas nuevas unidades también Como el helicóptero ese El... Que parece un caño de la artillería Que puede y pueda como tanque Bueno, claro El tanque saqueado O sea, el de Manra saqueado No está En el Dark World 3 Una unidad súper mítica Un vehículo súper mítico Que no está No lo entiendo Pero bueno Tenemos un tanque De artillería Que es una combinación De tanque normal Y tanque de artillería Cuando tú quieras Algo raro Eh... Pero donde se trata más Como digo Es el Lombarines En Lombarines Por ejemplo No tenemos Al Apotecario Al... A los Guardias Grises Al... Al... El Drenup El Drenup Venerable Para decir que no está El Drenup Infernal tampoco Para decir que está Si no recuerdo mal El... Coño Se me olvida siempre El... El que se añadieron En el Dark Crusade Tío Ah... El que también aparece En el Winter of the South No, parece... Creo que eso... No, se añadieron en el Winter of the South No, porque en el Dark Crusade Se añadieron los... Los... El Dark Crusade Eh... ¿Cómo se llama este tío? Que siempre se me olvida ¿El Cardenal era? Mmm... Bueno... El que es que Azuri Tiene la máscara... De un cráneo Que no me acuerdo Es que lo siento Se me olvidan los nombres Ya os digo El Land Rider tampoco está No entiendo por qué no hay Un Land Rider Pero bueno Mientras que en cambio Meten por ejemplo A... Al Caballero Imperial Creo que otra unidad Que haya visto Diferente de los Marines No, todos los demás Son en el mismo Están el Weirwin Están los demás Sí, sí, sí Son asuntas Exacto Que... Que... En la Speeder Todo Quitan muchas unidades Me parece Pues eso Para equilibrar el multiguador Ya digo que el juego Va a estar muy enfocado En el multiguador Que es lo que Se ha visto En la meta Y yo creo que va a ser eso Muy muy enfocadísimo En el multiguador Más que la campaña La campaña va a ser Que va a ser como mucho Creo que cuando te dijeron Tenta misiones Dijeron Pero mejor Tenta misiones Son cortísimas No sé Va a ser que yo Mucho más corto Que el Thanos World 2 La campaña Y eso Y los mapas Estoy viendo que los mapas Por ejemplo De 1 vs 1 Está más o menos Bien equilibrado Los recursos Pero en el 3 vs 3 Hay tan pocos puntos De recursos Bueno, pues en el único mapa Que he jugado Y hay tan pocos puntos De recursos Y en el 3 vs 3 De esos 9 puntos Como que yo en plan Maldito sea 9 puntos Mientras que en el 3 vs 3 Tenía un pelón De puntos Requisas Y de energía Y en el 3 vs 1 Igual 9 puntos Para capturar En un 3 vs 3 Uff Como uno Tiene una ventaja Ya de 6 puntos De captura Y otro Solo tengan 3 Es que los revientan Después Que hayan puesto Que para vencer La partida Mordijo Tienes que reventar Unos generadores Después unas torres Y después El núcleo Que es un estilo Muy MOBA No me ha gustado Para nada eso Prefiero Prefiero mil veces Lo del Thanos Bordeaux Que es el controlador Los puntos de captura O sea Los puntos Normal Bueno No me ha dado Los puntos de captura Como eran Los Los puntos de control Me parece en que La enseñaban También me parece a mi Que tenía que capturarlos Y llegar a X puntos Pues eso si me gusta más Porque tiene la posibilidad De volver Pero lo otro Es que encima Si tu destruyes Algo de eso Un generador Una torre O una torreta Una torre O un generador Te dan recursos Al enemigo No al que los tiene Al enemigo O sea Para tratarlo más aún Y me quedo en plan ¿Pero qué? Es una cosa a mi Que no me gusta nada Ya os digo Que todo esto es mi opinión Que sé que a lo mejor Hay alguien que no esté de acuerdo Pero bueno Me parece muy Starcraft El Dawn of War Muy muy Starcraft Es más Es también de microgestión No tanto como el Dawn of War 1 El Dawn of War 2 Se acerca más Y... ¿Qué más puede decir De Dawn of War 3? Pues eso Cada héroe tiene sus cosillas Como lo es lógico Estéticamente está guapísimo La cobertura no voy a decir nada Porque la cobertura Ya lo dije Por donde hace mucho oficio Pero bueno Si queréis lo digo La cobertura parece una mierda En este juego Que tenga que estar en un puntillo Para que tenga Más defensa contra hispanas Para hacer una tontería Pero bueno Podría haber aprovechado Perfectamente los mapas Es que los mapas están curradísimos Pero no sirven para nada Porque solo son estéticos No sirve No se puede Hacer nada con ello Entonces Eso me jodió bastante La verdad Y... Eso A ver Yo como he jugado a los zonas Por 1 y 2 A mi el juego No me parece una maravilla Está bien No me parece una maravilla Otra cosa es que La gente nueva que venga Ya que no han jugado A los 1 y 2 Y la campaña se la sude Porque es lo que le gusta El multiplicador Pues entonces este juego A lo mejor le gusta Pero es que Lo que digo Es que Si yo quiero jugar Un juego competitivo De estrategia Para eso me voy Al Starcraft O me voy al Todo Warhammer Que no me gusta nada Por cierto Pero me voy al Warhammer Y ya está Porque el Dan of War 2 Me gusta Creo que me gusta más A ver El Dan of War 2 Me gusta más En los puntos En lo de captura Recursos Y todo eso Pero tengo unidades Que aunque haya menos unidades Que en el Dan of War 1 Porque los heredales Me parece que también Tienen menos unidades Si no recuerdo mal O no No Los heredales me parece Que tienen casi las mismas unidades Se añade algunas cuantas más No recuerdo Si han quitado alguna Bueno si Los de estos Los 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 Ah y las torretas Que estas que se mueven Gravitatorias Que no las conocemos ahora mismo Han quitado eso El Dan of War 2 Estaba así El Dan of War 2 Estaba también Pero tenían acompañado Estaban acompañado también Creo que en el 3 no están Pero como no he probado los hereder No lo sé Pero creo que no están Esas torretas Que ahora mismo Es que ya os digo Los nombres No me los sé Se me olvidan Se me olvidan Tantos juegos Y se me hacen un lío Encima O sea que Mal Creo que eran Cañones gravitatorios Si no me acuerdo mal Creo que si Creo que se llamaban así Pero bueno El caso es eso Ehm Teóricamente Por cada facción Que juegues Subirá más de nivel Y cuando hay que subir Más de nivel Pues Tienes más Bueno no No es que suba más de nivel Supuestamente Tienes una moneda especial En el juego Encima Y con esa moneda especial Ehm Compra Las mejoras Para subir de nivel Si Lo único que subimos Son solamente Los generales O las unidades especiales Porque no son Son generales Y Os traeré imágenes Pero por si acaso No que pueden nada Por si me dan un estrell Y lo que sea en En Youtube Pero eso Estaba teniendo Por si acaso Por si queréis ver Thanos World 3 No he visto mucha gente Que lo streame Lo cual me parecía rarísimo A ver Streame en español Que en inglés Y todo eso sí Pero Yo pensaba que sí Que lo streame más gente Pero no A ver Mi opinión es Que no tengo El like Que tengo yo Por el Total Warhammer 2 ¿Por qué no tengo el like Que tengo yo Por el Total Warhammer 2 Por el Thanos World 3? Porque ya es que El Thanos World ya Me parece ya lo mismo El Total Warhammer 2 El Total Warhammer Añade nuevas unidades Que nunca he visto Que solo Con mucho Haber jugado por mods En otros juegos Entonces sí Tengo el slime El Total Warhammer 3 Me parece exacto Entre lo mismo Que el 1 Y el 2 O sea Es decir No es que me parece Exacto entre lo mismo Lo que quiero decir Es que ya sé Lo que hay ¿No? Que sé Cómo van a ser Las cosas Sé cómo van a ser Esto Sé qué razas hay Ya sé Cómo son las razas Sé cómo se juega Mientras que en el Total Warhammer 2 Para mí Todo va a ser nuevo O casi todo nuevo Porque Son unas razas Que no juegas Entonces Entonces Y aparte Tienen que empezar Desde el principio Con solo unas pocas razas Y después Debloqueando Por telecelas O por expansiones Nada Es que no me hace gracia Lo siento Ya lo siento Para los nuevos Sí Para los nuevos Suamente Lo recomiende Porque ya a lo mejor Dirían No es que están Los nuevos Con esos gráficos que tiene Que a lo mejor Los teclados Y todo eso Va a ser un coñazo El drug war 2 Está ahí Aún Pero El uno Le dice a la gente No me gusta tanto Otra cosa que me hace mucha gracia de por ejemplo los marines espaciales, es que en el baluarte se puede sacar ante a los marines normales y al servidor, y en el cuartel se se saca a los exploradores y los exploradores con francotirado, me quedo en plan, what? Me hubiese mas facil poner, eeeh, bueno claro es que a lo mejor es para equilibrar, yo creo que a lo mejor no han hecho eso, para equilibrar, no? El principio de la partida, pero yo que se, es que el cuartel se acepta a los baracones, entonces, no se porque han puesto los marines espaciales en el baluarte y en los baracones a los exploradores, es la primera vez que se cambian, entonces eso me ha parecido raro de narices, pero por demás no se si tengo alguna otra cosa que decir, que yo sepa, ah si, el tutorial, el tutorial solo esta de los marines, con los juegos con tu que es una parte, con un amigo para probar a tope como son, porque si no, si lo haces multijugado te revientan seguramente, y eso me ha parecido un fallo garrafal, ni siquiera con los era tiene un tutorial, con los marines, y ya esta, olvídate, a lo mejor eso es la beta, no se que me sale en el juego, pero yo imagino que el juego será bastante igual, entonces eso me parece un fallo garrafal, porque las terrazas funcionan con mecánicas casi diferentes, bueno mas que en los orcos, funcionan super diferentes, los eltals no los he probado porque no me gustan, ya de por si no me gustan los eltals, entonces si no me gusta jugar en el turno 1 y en el 2, ya ni de cuando tienen el 3, pero algo que tiene que ser diferente que es, que con las torres, con las torres WAG caen chatarra, y con esas chatarra, mejoras a las unidades, incluso los vehículos, le añades mas vida alguno, le añades mas habilidades, etc, etc, entonces eso no te lo explicó y tuve que, aunque ya lo vi en el video, otras personas no lo sabran, y por ejemplo, mejoras, las mejoras de las armerías y todo eso, se parecen muchísimas mejoras a las chatarra de Warcraft, mejoras de las armerías, mejoras el ataque de tus unidades de infantería, y mejoras la vida de tu unidad de infantería, mejoras el ataque de tus unidades de vehículos, y mejoras la vida de tu unidad de vehículos, no lo saques de mas, de los marines, me quedo en plan, what? despues claro, hay algunas mejoras que son, por ejemplo, minas a tal unidad, dale granas a tal unidad, no, como en el oso, pero, yo que se, a ver que si que no había mejoras en el Dawn of War 2, lo se, pero porque al señor todavía, pero, no me gusta mucho que haya hecho eso de muy a chatarra de Warcraft, es que es lo mismo, lo mejor exactamente si, pero el Dawn of War 1 no lo siento, a ver, el Dawn of War 2 tenía, que lo que era, mejora de la salud y el ataque de cuerpo a cuerpo, de los marines, y un poco de cosas, y despues, con los horcos, también, 20 millones de mejoras, que eran una puta de excelidad, y eso no está en el Dawn of War 3, la han reducido mucho las mejoras, eso si que es muy a Starcraft, y como he dicho, las microgestiones, hay que mirar y gestionar muy bien las unidades, eh, se pueden, se matan muy fácilmente las unidades, muchas veces, entonces, yo con los horcos no, yo con lo que decía, todo, avanzad, y si mueren, pues que mueran, ya está, pero, hay que tener cuidado con ellas, despues, la capacidad de unidades que hay por partida, me parece, eso es un punto muy a favor del juego, porque puedes tener 250 de población, por así decirlo, y por ejemplo, unos horcos cutres, creo que son 5 de población, o sea, que está de putísima madre, o sea, que puedes tener ahí un super ejército, yo llego a tener un buen ejército con nobles, acribilladores, latas asesinas, el mega dread, que creo que el caudillo orco, y el tanque, y todo eso con la mitad, solo de población, me caigo en plan, coño, por eso si que no está mal. Lo de destrucción, o sea, lo de que va a haber una masacre, eso si que va a ser cierto. Puedes tener ahí si quieres un ejército flipante, que vas a reventar todo, lo que pasa es, claro, la micro gestión va a estar muy importante en ese ejército, ya lo digo ella. Y nada, por lo demás, no se que más decir, yo digo que esta es mi opinión, que se acaba de haber gente que no le, que no está nada de acuerdo conmigo, y yo lo entendré, pero mi opinión, mi resumen de mi opinión es lo siguiente, si ya has jugado TN1 y TN1, seguramente no te guste, a lo mejor, esa es mi opinión, seguramente no te guste, porque es que hay nuevos en el TN3, pero hay nada nuevo, comparado con el 1 con el 2 no hay nada nuevo, estéticamente es lo único nuevo, cambian los puntos de escucha, de requisa, que la energía y los puntos de requisa están todos en un punto, hay un nuevo recurso que es para los generales de elite, osea las unidades de elite para sacarlo, pero también están señalados por el sitio los puntos críticos, como eran antes en el TN1, te quitan muchas unidades para el criterio de juego, que por un parte está bien, por otra parte no me gusta, las razas, llevo dentro de todas las unidades del tirón ya, 3 razas, en vez de las 8 razas que tuvimos ya en el TN1, que ya se van siempre en los tiros ya, ya se han dudado de los tiros, y nada, ya sabéis que a mi me gustan más las campañas, entonces ya he visto como son las campañas más o menos, y no me hace mucha gracia que salga de las 3 facciones, pero también hay muchas veces las voces, otra cosa que me jode un pelín, porque la voz que hace de Gabriel Angel no está ya, porque a lo mejor el actor no ha querido, y eso pute muchas veces, cosas así pues me quitan las ganas, el juego está bien, mi nota sería un 7, 8, 7, yo diría un 7,5 como mucho, un 7,5, no se debe dar el nota porque yo no tengo ni puede dar el nota, pero yo diría un 7,5, porque el Warhammer le diría un 9 tirando a 8,5, o sea un 8,65, tirando a 9, pero el DN3 diría un 7,5 el multijuego está de puta madre, la raza está en equilibra y todo eso, no hay problema en eso, pero básicamente es lo de siempre, el primero que saca la misma estucha es el que gana, básicamente y rotundamente, es lo de siempre, o casi siempre gana, que siempre sabe un compag a lo mejor no, pero es muy difícil que hace un compag a lo mejor en este juego por ACM, en el DN3, es muy muy complicado por lo de siempre, es que no entiendo por qué da recursos al que destroza las cosas, bueno, me cago ya, gente, siento no haber podido enseñar el siguiente campaña del DUN OF WORK 1, o sea este, intentaré que me salga bien la misión, espero que no se me joda, mientras grabo, y nada, quiero los comentarios que juguéis, bueno, si no tenéis el juego, coño, y ir a la página de rey y descargar la beta y jugarlo, copón, y nada, que me digáis que os parece el juego, a mí me parece que está bien, decente, pero no es que sea una maravilla teniendo para decir, oh dios mío, oh dios mío ya, falla en muchos aspectos en mi opinión, en mi opinión, pero en multijugador está bien, veis que yo creo que el que hicimos lo han hecho muy competitivo, y ya está, ya me cago ya, venga gente, gracias por verme, espero que os haya gustado, y quiero saber vuestros comentarios, que es lo que más me interesa, así que nada, hasta luego.